Tratamientos naturales para mejorar una hernia discal La hernia discal es un problema de salud muy frecuente en la actualidad, tan es así que según las estimaciones médicas uno de cada 100 personas adultas en el mundo padece esta condición. Asimismo, se cree que al menos el 50% de las personas padecen o padecerán algún problema en su espalda a lo largo de su vida. Se sabe que la hernia discal es más frecuente a nivel cervical o lumbar, es decir, en el cuello o en la parte baja de la espalda. Esto se debe a que estas dos zonas son las de mayor movilidad en la columna vertebral. Sin embargo, una hernia puede salir de cualquier segmento de esta. La hernia discal. Cuando el disco pierde resistencia por efecto de la edad o algún traumatismo, el anillo fibroso puede romperse y se forma una hernia discal. La columna vertebral está formada por varios huesos que se llaman vértebras. Los adultos tienen 26 vértebras en total. Cada vértebra se separa de la siguiente y de la anterior mediante unas estructuras llamadas discos intervertebrales. No hay discos en las zonas del sacro y del coxis. Los discos están formados por un tejido pulposo. Su función principal es la de amortiguar el impacto entre las vértebras durante el movimiento. Estas tienen un alto contenido de agua, el cual comienzan a disminuir con el paso de los años. La nutrición como medio para tratar la hernia discal. Una de las medidas tanto para prevenir como para tratar la hernia discal es la de seguir una dieta adecuada. Es muy importante tomar suficiente cantidad de agua diariamente. Lo recomendable es que un adulto consuma al menos dos litros de agua. Esto protege los discos intervertebrales y reduce la inflamación si hay una hernia discal. La dieta por sí sola no corrige una hernia discal, pero sí contribuye decisivamente en el tratamiento. Combinada con otras tres acciones suele dar muy buenos resultados. Lo recomendable es tener una dieta basada en frutas, vegetales, cereales integrales y todo tipo de alimentos antioxidantes. Asimismo, se deben de evitar los elementos acidificantes o inflamatorios. Algunos de estos son las carnes rojas, el azúcar y todos los alimentos que contengan conservantes o colorantes. Los que contengan gluten y la llamada comida chatarra, entre otros. La fisioterapia y la quiropráctica. La fisioterapia es uno de los recursos más utilizados para tratar afecciones discales. Por lo general, el profesional de la salud indica que una rutina de ejercicios se debe de seguir escrupulosamente. También es muy frecuente que se empleen medidas como aplicación de frío, calor o ambos en las zonas afectadas. Uno de los tratamientos más eficaces para la hernia discal es la quiropraxis. Frente a este punto, es importante hacer hincapié en que quien lleve a cabo este tipo de intervención tiene que ser alguien realmente capacitado y experimentado. Una mala quiropráctica no solo puede ser ineficaz, sino en algunos casos muy peligrosa. La fitoterapia. Hay algunas plantas medicinales que se pueden tomar en infusión y que ayudan a tratar los síntomas de una hernia discal. En particular, reducen la inflamación y el dolor. Una de las más eficaces es la infusión del tomillo, orégano y la cola de caballo. En conjunto, tienen un efecto antiinflamatorio que resulta muy beneficioso para esta condición. Simplemente debes de tomar un recipiente y agregar medio litro de agua, luego verter allí una cucharadita de tomillo, una de orégano y una de cola de caballo. Llevar a fuego medio y dejar hervir por 5 minutos. Después, dejarlo reposar por 10 minutos y colar. Se debe de tomar 3 tazas al día antes de cada comida. También se pueden preparar una infusión de tomillo y romero de la misma manera. Otras plantas que sirven para el mismo propósito son la corteza de sauce blanco y la raíz de arpa gofito. Recuerda que ninguna de estas medicinas sustituye la consulta médica. Ya sabes tú, si sufres de alguna hernia discal, cuáles son los tratamientos que puedes llevar a cabo. Recuerda, aparte de hacer todo esto, tratar de no hacer movimientos bruscos porque pueden empeorar lo que en este momento tienes. Suscríbete y déjanos tu comentario para poder saber y conocer si tú estás sufriendo en este momento de alguna hernia discal. Déjanos tu like. Gracias. 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 Gracias.